... Entremos una vez más en el magistral edificio creado por la obra de Villanueva y la gracia de Carlos III, esta vez de mano de la reina Isabel de Braganza, que influyó en el ánimo de su esposo, Fernando VII, para que tan bella obra fuera museo de pintura y no de ciencia. Esta vez, en lugar de fijarnos en las pinturas, vamos a quedarnos en la anécdota. ¿Sabía usted que cuando se fundieron los leones que dan custodia al salón del trono del Palacio Real, se hicieron ocho más, que sirven de soporte a dos mosaicos florentinos en la galería central del museo? ¿Sabía usted que de los 50 cuadros de Velázquez que posee el museo, el único que está firmado es el Cristo pequeño? ¿Sabía usted que el último cuadro firmado por Goya es la lechera de Burdeos? ¿Se ha fijado usted que en la carga de los mamelucos, también de Goya, se restauraron desperfectos, dejándose de manifiesto sin profanar el cuadro con imitaciones? ¿Sabía usted que las pinturas negras de Goya, hoy trasplantadas sobre el lienzo, fueron murales que decoraron el vestíbulo y el comedor de la Quinta del Sordo? ¿Sabía usted que de los 2.600 cuadros que se exponen en el museo, sólo seis están protegidos por cristal, entre los que se encuentran un Goya, un Rafael, un Veronés y un Durero? ¿Sabía usted que algunos pintores jugaron a ocultar sus firmas? Vean cómo firmó Goya su pavo muerto. También Rafael, en la Sagrada Familia del Cordero, acopló su firma como un adorno en la escotadura. ¿Sabía usted que el cuadro más grande expuesto en la actualidad es la Adoración de los Reyes Magos, de Rubens, 17 metros cuadrados? ¿Sabía usted que el más pequeño es el albañil herido, de Goya, con sólo 15 centímetros de ancho por 35 de alto? Las rectificaciones o arrepentimientos son otra curiosidad. A los pintores que corrigieron en su día, el tiempo les ha jugado una mala pasada. Aquí sobran patas. En el cacharrero de Goya, el tiempo trajo la tercera rueda en discordia. En el Felipe IV Cazador de Velázquez, la pierna estuvo más avanzada. Y aquí, capa y pierna se movieron. Aquella, por el viento de los siglos. Esta, quizás por el cansancio, cosa que no queremos les ocurra a ustedes, por lo que ponemos fin a lo que va a deber a mirar en el Museo del Prado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!